Hay mucho de Fidel en cada cubano. Hay mucho de Fidel cuando recordamos que fuimos despojados de un pasado de opresión y oscuridad. Cuando afrontamos con interés a los obstáculos para convertirnos en vencedores. Cuando miramos al futuro con esperanza y sus ideas aún iluminan el camino a seguir. Hay mucho de Fidel en cada cubano de hoy. ¡Suscríbete al canal!